¿Cómo andamos amigos? ¿Cómo andamos este próximo video? Por aquí es un tema, una cumbia cristiana Que se llama Nunca Seré el Mismo Nunca Seré el Mismo Aquí escucho que está grabada en el tono de Si de Mol Una acordeón de Fa Un grupo que se llama Grupo Elemento Este video me lo mandaron, es en vivo Y así se llama la cumbia Nunca Seré el Mismo Es una canción cristiana como les dije En el tono de Si de Mol en acordeón de Fa Así lo vamos a sacar Si tienes acordeón de Mi, esta posición sería La Si tienes acordeón de Sol Sería Do Mayor Vamos a ver como sale, como siempre tiempo normal En un tiempo es fácil, dice así Si va la receta, ahí me equivoqué un poquito Me fallaron los dedos Pero vamos a hacerlo Básicamente son dos partes que se repiten Dos veces cada una Y va a ir así más o menos El pasito sería Empieza aquí en la nota de Fa Esa pizadita Eso va a ser Do Pero en Fa Sol Na Na Si de Mol Do Y luego Re Y luego le hace Grado tres en sextas En Si de Mol Y como que Se empieza para arriba Eso va a ser Se repite otra vez Y otra tercera vez La tercera vez ya se va a hacer diferente Vamos a hacer esa parte de su besito Vamos a hacer esa parte de su besito Más que ya vas a la ronda practica Y metes poquito de trinona Una vez más Una vez más Y luego siguen Se va a hacer dos veces Déjame ver cómo es ahí De esa parte Si yo sé eso Si solo es dos veces Un pasito sería Es la misma pizadita Que hicimos ahorita Ese rato Dos veces Otra vez Una cuarta vez Pero ya la cuarta vez Digo la tercera vez Se hace diferente Digo la tercera vez Digo la tercera vez Eso se va a repetir otra vez Y esa es la melodía Que lleva ahí Y esa es la cumbia Y dice Nunca nunca será el mismo Hacia esa pasadita Que corresponde a una borro De primera Deja la escucha bien Y esa es la pasada Y esa es la pasada que va Nunca nunca seré el mismo Nunca, nunca Ahí va Hicimos el adorno de primera que hicimos ya anteriormente Luego le hace Es un adorno de segunda Un, dos, tres, cuatro Y luego ahí hace una progresión Que es de segunda, tercera Segunda, tercera Eso va a ser Nunca, nunca seré el mismo Segunda Tercera Segunda Tercera Segunda Segunda Pues ahí saliente un adorno de primera un poquito más completo Déjalo escucho para ver cuál es El adorno de primera que es ahí es Eso es Una vez más Hace la misma progresión similar Eso nomás que le hace acá abajo Una vez más Una vez más Si quieres hacer acá arriba también Ahí se va a segunda Puede hacer el adorno de segunda que ya hicimos Es un, dos, tres, cuatro Aquí hace otro Pero pues es lo mismo Ya se lo escucho Sería Sería Perdón Lo desliza Y vuelvo a hacer otra vez la misma progresión ahí que es segunda, tercera Ahí sigue la música en medio Y la música en medio tanto como la música Al principio hay una parte donde La hace así cuando para Obviamente así comienza Y inicialmente dice Y así va En la primera música En la primera música Así va Ya la segunda ronda Ya no le hace Le hace En vez de hacerle Ya se Y Pues honestamente Aquí estoy escuchando Que ya en la música en medio Ya no le hacen así Le hacen En vez de hacerle So aquí Como es en vivo Fue error de ellos Lo improvisaron yo creo Pero tú como Alcoronista Querer sacar esta canción La puedes sacar O si quieres hacerle Perdón Escucha bien las dos maneras Espero que me entiendan Ok La música en medio va igual Ya va la segunda Parte va igual También los adornos de primera Segunda y tercera Ya la terminación Básicamente es lo mismo De la música Que ya tocamos Permítame O sería Se va a tocar Se va a tocar totalmente igual Ya la segunda parte Ya para acabar Se va a hacer Va a hacer aquí Ya la última parte Va a hacer Eso Eso Tres 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 Una vez más Va a ser Una vez más Ya para acabarse Como les dije Tocan toda la música Como si estuvieran Van a tocar otra vez el intro Y hay la última parte Que va Y esto fue El tema De Vamos a ver Ya se me dudo Como se llama la canción Amigos La canción De Aquí tengo el Ok Nunca seré el mismo Ok De Grupo Elemento Espero que les ayude en algo Recuerden que tenemos Aquí más canciones Este Cristianas Para la gente que Quiera aprender Música cristiana Tenemos varios Más de 30 40 videos Yo creo De muchas agrupaciones Norteñas Cristianas Y pues Suscríbanse al canal Saludos Música Música Música